A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Señores, de inmediato iniciamos con un consulta, así que yo quiero que todos ustedes se activen. Un momentico, me voy a poner una camita. ¡Claro! Ahora sí, señores, pónganse en comodidad. Porque ahora viene un consulta de una persona que necesita un consejo de verdad profundo. No relajen con las cosas. Dice él, desde muy niño siempre fui muy solitario. Me crié con mis abuelos y casi nunca me dejaron jugar con otros niños. Entonces, me crié en un ambiente de soledad. Fui creciendo y cada vez yo era más tímido. Me costaba trabajo hablar con otras personas, principalmente con las mujeres. Hasta el caso que ya crecí, soy un adulto, ya no soy tan tímido como antes. Tengo 31 años y aún vivo solo. He aprendido a ser independiente por mí mismo. Y la verdad, Joan, Jamie en esta ocasión, es que ya estoy cansado de estar solo. Mis relaciones han fracasado. Todas. Siento que estoy mal con una obsesión, la cual siento que es lo que aleja a la mayoría de las mujeres que he tenido en mi vida adulta. Mi obsesión es la siguiente. Me gusta lamer y chupar, dice él, el asterisco a las mujeres. Espérate, que a mí se me olvidaba. Ábrirle el micrófono. Entonces, él dice que esa es su obsesión, lamer y chupar el asterisco a las mujeres. Para la mayoría de las mujeres con las que he estado, dicen que eso es algo muy asqueroso y que no les gusta. No sé si estoy bien o estoy mal por esa parte, pero mi obsesión es demasiado. Tanto así que solo me gusta hacer el sexo oral por el ano. No me gusta, que es lo único que le gusta. Siempre me gusta ver sus glúteos abrirse y verlo. Y me gusta ver el ano, por eso siento que estoy solo. Señores, este joven, déjenme sacar una conclusión. Este joven, un niño adulto de 31 años, vive solo. Era muy tímido en su niñez, pero en la adultez le ha dado para una obsesión en el sexo en el cual le gusta ver el ano y darle sexo oral. Le gusta lamerlo. Pero no dije que tú le vas a dar solamente a eso, ¿me entiendo? Es un pedazo del bicocho, ¿me entiendo? Yo quiero saber, ¿qué piensan ustedes, los masculinos de este grupo? Mira, el hecho de que sigue buscando, mi hijo, que tú vas a encontrar la adecuada. Que le guste eso. De hecho, hay muchas damas que se rehúsan a que le laman el asterisco hasta que se lo hacen por primera vez y después de ahí lo piden ella sola. Ok. Eso puede pasar. Hay personas que simplemente no lo disfrutan. Tú has tenido la mala suerte, mi hermano, de que tú has estado con personas que no lo disfrutan tanto. ¿Me entiendes? Por lo que tú tienes que seguirte embarcando en el camino de la búsqueda, ¿me entiendes? Para encontrar a la persona adecuada. Sí te voy a decir una cosa. Primero que todo, no te veas muy ansioso ni condiciones a tu pareja de que tiene que ser así, ¿me entiendes? Porque si tu pareja es una persona que nunca lo ha aprobado, ¿verdad que sí? Tal vez te cerrara esa posibilidad. El hecho de que tú se lo exijas o diga que eso es algo, va a lacerar la cuestión. Ok. Y cuando lo vaya a hacer, lo va a hacer por complacerte a ti, tal vez no lo vaya a disfrutar igual. Tienes que ir forzando poco a poco para que la vaina se vaya dando, ¿me entiendes? Sí. Que vamos a probar esto, mi amor, que vamos a probar aquello. Tú un día pones un dedito por ahí a ver que lo quede. Un día mientras tú le estés dando sexo oral. Oye, le voy a dar el truco. Le voy a dar el truco. Que por cierto, espérate, espérate. Ajá. Que por cierto, no puedes solamente dar sexo oral ahí, mi hermano, porque eso no lo es todo. Y como dijo Adon inicialmente, eso es una parte del bizcocho. Tienes que aprender a dar sexo oral en otras partes también, para después llegar a donde a ti te gusta. Lo que tú puedes hacer es que cuando tú le estás dando sexo oral, tú la acueta a ella como el pollo horneado, ¿me entiendes? Ok. Usted le va dando sexo oral donde por lo general se da, ¿verdad? Sí. Y usted pasa un par de lengueltazos por ahí que se le fueron. Fufu. Ella va a brincar la primera vez, ¿me entiendes? Pero usted va tanteando las aguas por ahí y por ahí usted se va y así usted va criando una pareja que le puede gustar ese asunto. Dime, a ver, Adon. Para que a ella le guste, tú agarras. ¿Qué? Le da su sesión de 20 minutos de sexo oral normal en la vagina. Ok. Entonces cuando ya ella esté súper sensible, o sea que las mujeres se ponen sensibles, la mayoría una vez terminan. Ajá. Cuando ella esté súper sensible, entonces tú bajas. Tú bajas y le empiezas a dar lengueltazos por ahí que ahí ella la va a coger. Ahí le va a empezar a gustar. Eso es la primera. Es una técnica. La segunda es. Sí, es una técnica buena. La segunda es cuando tú la tienes domado, ¿verdad? Ok, sí. Y tú estás normal entrando por la puerta de adelante, tú agarras un dedo, solamente el pulgar, tú agarras, le echas una cubeta de algo que se llama lub o saliva y agarra y empiezas a hacer movimientos circulares. A masajear el anjo. No lo entre. No lo entre. Cuando ella esté llegando, tú empiezas a hacer movimientos circulares alrededor de ese sin esquinas. Claro. Le va a empezar a gustar. Bueno, señores, 809-531-9650, llamen y opinen de este tema y podamos aconsejar a este joven. Oye, el consejo mío. El consejo mío es que en la primera cita usted hable de su obsesión. Para que la mujer así decida si se quiere meter en eso o si no y así usted no quede frustrado. Si en la primera cita usted, mi amor, ¿y cuáles son tus cosas? ¿Cuáles son tus, tú, cómo se llama? Yo no estoy de acuerdo. Tus fetiches, tus deseos. ¿Cuáles son tus, también hay que decirle, cuáles son tus límites? ¿Cuál es tu zona roja? ¿Cuál es tu no? ¿Tú nunca haría eso? ¿Cuál es? Bueno, yo se lo digo al principio. Mira, yo esto, esto y esto. Bobito, dime. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, porque a mí me gustan también los anos, pero tú sabes que tú tienes que moderarte, bro, porque dime, tú cualquier loca tú te va a salir corriendo. Dame un segundo, bebito. Saludos buenas. Sí, buenas. ¿Cómo están todos ustedes por allá esta noche de viernes? Bien, mi amor, ¿y tú? ¿Estamos vivos, mi hermano? Todo bien, todo bien. Cuéntame. Mira, experiencia personal. Ajá. Si tú le dices a la jeva, oye, mira, cuando tú y yo tengamos intimidad, si yo no agarro y te estropeo el aterico, yo no he hecho nada. Entonces tú vas a estar creando un bloqueo. Mi hermano, todo es como cuando la primera vez que tú vas a seducir a una mujer. Despacio. Exactamente. Con concentración. Eso es la voz. Y no siempre tenemos la misma, la suerte de encontrar una. Si definitivamente está desesperado y quiere buscar una, ajáranca a España, que allá eso es, ya tú sabes, el pan nuestro de cada día, hostia. Ya, gracias, mi rey. Saludos buenas. Buenas. Cuéntame, mami. Llamando a una mujer que le gusta. Ay. Es importante. Es lo que me gusta. Háblame desde tu experiencia. Entonces vienen los consejos. Ok. Primer consejo. Cuando tú estás en la cita, en las primeras citas, no en la primera, en la segunda, en la tercera, tú hablas de las preferencias porque esos temas llegan. Ajá. Si la tipa le gusta o no le gusta, tú lo vas a saber. Y si tú ves que la tipa está como divareando, tú puedes tratar de experimentar, como dijo Espinal. Sí. Haciendo caminito. Otra cosa, si usted es un hombre multitasking, pone la tipa en 2 más 2 y le aplica la del tajetazo, la de arriba y hacia abajo. Claro. Y le va dando de óleo y va aplicando poco a poco. Exacto. Esa es una de las técnicas. Ajá. Y número 3. Sí. Siempre tu cubeta de lubricante al día. Eso no puede faltar. Si no estás, no trates, mi querido. ¿Con sabores, lubricante? Ay, con sabores, sin sabores. Eso es para los sabores. Cada quien tiene su preferencia. A mí no me gusta. Gracias, Morena. Saludos buenas. Caño, pero te arrancaron por atrás hoy, literalmente. Entramos por la puerta trasera. Como debe de ser. Dime a ver, mi amor. Sí, mira, el pana, yo no entiendo en qué tiene que ver la timidez con el culilingüe. Yo de verdad que no lo entiendo. Pero el pana que no se preocupe mucho, que él, si sigue por ahí, él no va a durar mucho, va a morir de una bacteria estomacal. Se comienza a beber bicarbonato con limón desde ahora, porque eso no se suciona, que por ahí, usted topa el asterisco, pero usted no suciona, que por ahí vienen los problemas estomacales. Bueno, bueno. Tiene razón. Esa opinión yo la respeto, pero eso es mentira. ¿El qué? No, Erick. ¿El qué? Erick. Es que lo que pasa es que todo proceso conlleva una preparación. Es verdad que hay bacterias, que hay cuestiones, pero usted hay métodos para usted cuidarse su estómago a usted, para usted cuidarse su vida a usted, ¿me entiende? Usted puede con regularidad asistir a su doctora, hacer su coprológico, por si acaso hay una bacteria por ahí, ¿me entiende? Para que lo mediquen por si la moca. Pero si la cogiste, la cogiste, Erick. Y de que puede pasar en algún momento, puede pasar. Puede pasar, no, esa es una de la gran mayoría de consultas. Pero de ahí a que él se vaya a morir de eso. No, 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 no. La va a pasar mal, pero la va a pasar mal. A ver, si él con frecuencia tiene sexo oral y también penetración anal, eso quiero decir, eso es lo más frecuente. Y no puede estar asustándose. Ahora, si tiene una pareja. Claro. Fija, que ya se están preparando, o sea, ya ellos saben que esa es su temática en el sexo. Ella se prepara y él se prepara. Lo más recomendable es que usted tenga sexo anal, es con el preservativo. Pero si no, dime. Siga su proceso de preparación. Exacto, prepárese. Pero a eso es que tú te vas a enfrentar casi siempre. ¿Entiendes? Una llamadita. Saludos, buenas. Buenas noches. Buenas, mi reina. Hola. Una usuaria de esa zona. Uy, cuenta. Mira, hay que estar muy grande con el uso de esa área en este país con las mujeres dominicanas. Yo entiendo que deben de hacer un trabajo mental, porque es un trabajo más mental y físico. Siempre va a haber un dolor y un disgusto que esto está bloqueado mentalmente. Ajá. Él tiene que, como dice él y como dice él, ayudarse con sus técnicas y tratar de no ser una persona brusca, porque eso es lo que desencadena. Exacto. Y cuando lo usan la primera vez, jamás en la vida lo envolverás. Repíteme eso, mi amor, que no escuché bien. Que no se puede ser muy brusco en las primeras veces. Mira, la mayoría de los hombres, con el afán de que lo utilizo en varias, son a veces muy bruscos. Ay, sí. En el momento de él. Ajá. Entonces, la mujer a veces se lanza como por complacerlo a ellos. Entonces, la forma tan brusca en la que ellos se manejan, lo deja haciendo una experiencia que no le gusta, y ya no lo quieren volver a intentar. Entiendo. Gracias, mi amor. Mira, los hombres no muy agraciados físicamente a los que conocemos como hombres feos. Ok. Nosotros tenemos un dicho. ¿Cuál? Que trata bien al cliente para que vuelva. Sí, exacto. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que esmerarnos. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el paciente que nosotros estamos tratando, nosotros lo atendamos como va. De que el trabajo sea en caoba tratada, caoba centenaria, ¿me entiendes? Un trabajo tratado con de toda la vaina y toda la vuelta, bien pintado, bien cepillado, una vaina bien. Entonces, tú tienes que llevarte de las técnicas que te dio Adoni, de las técnicas que te di yo, tú tienes que ir poco a poco. No lo solicite en primera instancia. O sea, tú primero, hablando con tu pareja, tú te vas dando cuenta, ¿verdad? Obviamente, lo de las conversaciones sí se puede tener. Debo ir para saber más o menos, pero no expreses tu... No es porque eso es un fetiche. No expreses tu gusto tan abiertamente desde el principio, ¿me entiendes? Tú sí puedes decir, bueno, mira, si tú creas que a mí me gusta hacer tal cosa. Yo diría que es un fetiche, tú sabes. ¿Por qué? Sí, pero espérate, ya es frecuente. Pero tú puedes decir, tú puedes decir, bueno, si a mí me gusta hacer tal cosa, qué sé yo cuánto. Y si tu pareja te dice que no, no le digas, no la condicione. Simplemente, tú dices que te gusta eso, eventualmente va a llegar el momento cuando haya más confianza, cuando tomó el gutazo de la vuelta, donde usted va, usted puede tirar su lenguetazo, usted puede hacer su masaje, anales, como dijo Adoni. Pero eso usted lo logra poco a poco, si es una persona que nunca lo ha hecho o tal vez se niegue a eso. Ahora, si es una mujer que le gusta, que hay bastante, mira cómo han llamado dos aquí. Sí. Mi hermano, usted la va a pasar nítido sin problema. Pero que eso es algo más del sexo. Exactamente. Ya, señores, 809-531-9650. Saludos, Wines. Saludos. Cuéntame, mi amor. Él no puede ser. Se te hace. Ajá. Yo tengo una novia que me preguntaba eso, y al final terminó pidiéndomelo. Ok. Pero yo lo que ve que ella pasara de decirme que no a robármelo en un proceso de como un mes. Se comenzó primero con el sexo oral. Ajá. En el ano, bien preparada, dos, tres veces. Sí, muy bonito. Pero una vez, que ya estaba ya a gusto con esto, conforme. Ajá. Entonces yo compré mi plug anal, compré dos, un chiquito y un mediano. Sí. Desde que llegaba para ahí lo fui entrando, y cuando le tocó al caballote, ella lo disfrutó, y al revés. Después lo pedí ella sola. No, 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 dale, dale por el patio. Oh, gracias, mi amor. ¿Ves? Porque no maltrató a las niñas. Oye, la clave es esa, la clave es tú hacer de eso un complemento más, no un enfoque primario, ¿me entiendes? O sea, tú, que sea algo, que sea como un aditivo, que tú sabes, va, mira, cha, 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 estamos normal, yo te doy prioridad en tu sexo bien, tú vas a ir a como te gusta, pero... Trabajo como ya, guau, guau, hasta que te empiece a gustar, se te siembra una idea, literalmente, eso es psicología, se le siembra la idea de que eso está rico. Dime, bobito. Está enfocándose en complácerla ya primero, después vienes tú, ¿me entiendes? Sí, claro. No, que me gusta esto, tú nunca vas a llegar a nada. Efectivamente, pero oye, 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 ¿qué pasa, mi amor? Él se va a encontrar a una que le guste eso. Sí, no, 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 que eso le gusta eso. Yo se lo dije de temprano, pero lo va a encontrar. Sería mejor que te la encuentres, que no tenga experiencia y que tú crees esa experiencia, porque uno como hombre se siente bien, pero uno también se siente bien cuando viene una que ya está desbloqueada, que ya, que no necesita tu luz sin, que está factor y eso, que está desbloqueada y ya, que ya di una, guau. Aquí ya tenemos los trucos para que tú bregues y la tipa no es muy diestra en eso, tal vez nunca lo he experimentado, que he escuchado a muchas personas que me dicen que no, de nuevo, y después que lo prueban con sus parejas o lo que sea, dicen, wey, sin eso no quiero. Eh, ahí está la clave. Ahora, tú hablaste de sexo oral, no dijiste penetración ni nada por el estilo, tanto como para el sexo oral como para la penetración anal, usted puede aplicar las técnicas que nosotros le mencionamos, los muchachones aquí, enfocándose siempre en la satisfacción de su pareja, como dijo el caballero bobito allá, hermano, y usted va a tener éxito en la vida, en ese ámbito. Bueno, mi amor, yo lo que sí puedo decirte es que la obsesión, como tú sabes, que te aleja un poquito a las mujeres porque le han tenido novia, eh, manejala un poco, claro. Si, si en la semana hacen, la semana tiene siete días, ustedes tienen relaciones cinco días, eh, por favor, manejala, no lo pida todos los días, no te obsesiones, no muestre esa set de tu obsesión que tienes. Set de anu. Sí, set anal. Ah. Set anal. Esa set anal, no, no la muestres tanto, manejate. Yo lo entiendo, pero yo la tengo también. No, pero uno se puede restringir para uno no perder cosas, uno se limita, tú sabes. Claro, claro. Uno va adecuando y agregando esos elementos a la relación sexual, si es una persona que no le gusta, repito, y ya con el tiempo, eso se vuelve ya parte del asunto. Claro que sí. Bueno, señores, nada, yo espero que este joven haya entendido todos nuestros consejos, todos nuestros consejos. Que se lleve de los muchachos. Y que lo aplique, mi amor, lleva todo el consejo para que llegue a viejo y tiene 31 y estás demasiado joven. Señoras, sigan en sintonía con Cultura Radio, volvemos en breve.